Se toman las decisiones en este país y yo creo que ciertamente este pudiera ser el momento de tener nuestros representantes genuinos y precisamente en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Así que está con nosotros en calidad de invitado hoy, quien aspira a ser miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, nuestro amigo y hermano y compañero Ramón Antiguo. Hermanos, saludos, bienvenidos a Contacto Diario en su condición de invitado por segunda vez como invitado en este espacio. Gracias, gracias. Antigua, la intención nuestra de Sergio, nosotros y el equipo de producción de Contacto Diario de tenerlo hoy como invitado es hablar un poco sobre sus aspiraciones a ser miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y quisiéramos de entrada, ¿por qué Ramón Antigua, aparte de lo que yo he dicho y lo voy a mantener diciendo siempre, de que nosotros necesitamos tener una voz en una de las instituciones donde se toman las decisiones en este país? ¿Por qué el interés de Antiguo de ser parte de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana? Saludos a Génesis que se ponga... Sí, atención, atención, telenor.com, atención Génesis. Portal, portal, portal. Correcto, el portal, sí. Y que atitule bien. Sí. Sí, sí, sí. Y que atitule bien, que el título es lo que determina el interés de la lectura. Que esto es lo que va a Génesis para el corte, ¿verdad? Sí. Nosotros apiramos a la Cámara de Cuentas en esta oportunidad por segunda vez. Creemos que tenemos las condiciones, la calidad, el conocimiento, la experiencia, como para poder ir a hacer un aporte al buen funcionamiento de este órgano de control del Estado. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana fue creada en 1854, apenas 10 años después de la independencia nacional. La Cámara de Cuentas tiene ese fundamento en un reporte o informe que hizo Juan Pablo Duarte en el proceso de la independencia para informar respecto a unos 32 pesos dominicanos que le habían dado como contribución. Y él presentó detallado en qué gato cada centavo de eso. De ahí comienza... ¿Ese era un dineral? Sí, comienza a nacer en 1844, nace la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas hoy subsiste, existe, está establecida en la Constitución de la República, es un órgano constitucional con autonomía presupuestaria administrativa. Es responsable y tiene por competencia la Cámara de Cuentas, el control y auditoría externa de los recursos de Estado puestos en manos de cualquier institución o persona física. La Cámara de Cuentas es el órgano responsable de crear las condiciones del Consejo Nacional de Control para establecer los procesos y procedimientos que regulen el registro, manejo y el sistema de reportería o de informes que deben dar los que manejan recursos del Estado puestos por esto y que están establecidos en el presupuesto. De forma que la Cámara de Cuentas tiene la responsabilidad y la competencia de auditar cualquier institución o persona que reciba un centavo del presupuesto de la Nación. Ustedes pudieran pensar, bueno, pero eso es lo que hace la Cámara de Cuentas. Es probable que sea la razón por la que nosotros aspiramos a ir a ese órgano de control de manera constitucional que para hacer los aportes al lugar. Existe en contraposición, pero de manera vinculante a la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República Dominicana. Pero la Contraloría General de la República, que está creada por la Ley 11.14, tiene por responsabilidad el operativizar los procesos, los registros, la auditoría interna, el día a día. La Contraloría maneja o controla lo que tiene que ver con las operaciones de día a día, repito, en las instituciones o donde quiera que se... las instituciones del Estado específicamente. Derogar los presupuestos, o sea, ponen los cuartos de las manos donde tienen que ponerlo. Eso es lo que hace la Contraloría. La Contraloría tiene que ver con la parte haitiva, que es una de las cosas que habría que pensar, repensar para reformar la propia Ley 10.04, que es que la Cámara de Cuentas actúa, como dije yo una vez en una exposición, que una de las razones también por la que aspiro es que esta es la... decía al principio, esta es la segunda vez. Entonces, la anterior vez, en el 2017, nosotros llegamos a ser de 279 evaluados, nosotros llegamos a ser uno de los 15 últimos, dentro de los cuales se decidió elegir a los 5 que hay. Es importante hacer hincapié en esa parte cita antigua, que esta es la segunda vez que Antigua aspira, y la primera vez que lo hizo tuvo una excelente participación porque estuvo dentro de los 15. 15, dentro de esos 15 eligieron a los 5 que proyectan. Correctamente. O sea, que esta es una segunda oportunidad, extraordinaria la oportunidad que tenemos nosotros en la región del Noreste, específicamente aquí en la provincia de Duarte, de que una vez más Antigua aspire y que pueda ser exitosa la aspiración. Viendo el origen de la Cámara de Cuentas, y vemos la purcritud y la seriedad como que se dio su inicio, la aspiración de Antigua sería para que esos traspisos que ha tenido la Cámara de Cuentas y esa entrega que ha tenido el Estado, o sea, que ha sido prácticamente un sello mugomígrafo de los gobiernos pasados y no al origen, como lo narra nuestro amigo, cuando dice que fue cuando Juan Pablo Duarte dijo, esto me quedó, esto yo lo voy a devolver porque esto es del pueblo, porque yo tengo que decir al pueblo, ¿dónde gasté cada centavo? ¿Cree que necesite ese saneamiento que es por esa aspiración de Antigua a pertenecer a esa importante institución de la República? Así es, doctor. La Cámara de Cuentas, que digo que la parte que hay que reformar es que la Cámara de Cuentas, como dije yo en la exposición anterior, en el año 2017, la Cámara de Cuentas es, y es un término de, quizá mal pronunciado por mí, pero es un término que usa mucho el doctor, los médicos, es post-mortem. O sea, la Cámara de Cuentas actualmente actúa después que se ha cometido, por decirlo así, la irregularidad. O sea, la Contraloría tiene que ver con la auditoría, el control y el registro de lo que se está haciendo hoy. La Cámara de Cuentas es de lo que se hizo hoy, que hay que revisar o auditar mañana. De forma, y por eso usted ve la lentitud del sistema operativo de la Cámara de Cuentas, la República Dominicana, porque la Cámara audita, está supuesta a auditar la ejecución presupuestaria del año 2019. Eso es lo que hay que corregir, según su planteamiento. Sí, son de las cosas que hay que reformar en la ley. Porque si hubiera un seguimiento constante por parte de la Cámara de Cuentas, no hubiera que llegar a esa situación. Y en el último de los casos, Víctor, y amigo inteligente, por lo menos más haitiva. Porque la Cámara de Cuentas, por lo general, hace auditoría a cinco años de gestión o cuatro años de gestión anterior. Por ejemplo, es posible que ahora se comiencen a trabajar los casos del 2016, a ver cómo operaba tal institución, cómo fue el proceso, el procedimiento usado para la ejecución presupuestaria de cualquier institución. Del año 2017, ya tenemos tres años. Yo viví una experiencia en la jurisdicción inmobiliaria, señores, que en el 2012, cuando llegamos a hacer las funciones de administrador de la jurisdicción inmobiliaria, solicitamos una auditoría por los anteriores cinco años. Debo decirle que en el 2014 rindieron el informe. En el 2014 rindieron el informe. Y fue en el 2012, 2013 y tres años después. Y oye que de las cosas también que hay que reformar en el proceso, en los procedimientos de la Cámara de Cuentas. Oye cómo se hace en la práctica. La Cámara de Cuentas hace la auditoría. Primero, hay que solicitársela. La ley establece que ellos pueden ir a investigar, a auditar, a revisar. Y es como debiera ser. Es como debiera ser y es lo que manda la ley. Ahora en la práctica, se espera que el funcionario o el Ministerio Público u otra institución pudiera solicitarla. O la solicita. A los tres años, te dice, te informa, te dan un preliminar, le llaman. Pero oye que chulería. Que fue lo que yo viví en la jurisdicción inmobiliaria. Ellos me mandaron el informe, el informe preliminar, para que yo revisara, en mi condición de administrador de la jurisdicción inmobiliaria, qué podía, cuál era la opinión que yo tenía respecto a esa acción o esa actividad económica. Entonces yo, que fui que la mandé a hacer, justifico o no justifico eso. Y entonces ellos arreglan esa observación, ese llamado o esa irregularidad que encontraron en la auditoría. O sea, que el que la manda a hacer, puede, tiene la calidad para justificar o no. Eso es lo que se plantea. Entonces, la Cámara de Cuentas requiere de un proceso, primero, hay que trabajar tres temas. El tema de recursos humanos, los recursos económicos y el tema de tecnología. Con el tema de tecnología es necesario vincular la Cámara de Cuentas con todos los procesos de todas las instituciones o personas que reciben y manejan recursos del Estado. Y me paso a explicar, dice un amigo mío. La Cámara de Cuentas no tiene, en principio, ninguna vinculación con el sistema operativo del Ministerio de Salud Pública. Y debe haber, debe haber, una vinculación, ahora en el momento de la tecnología, que permita que la Cámara de Cuentas, a tiempo, pudiera irse dando cuenta de situaciones que están cometiendo, o sea, que pueden estar siendo irregular. La Contraloría es el órgano activo, dijimos, ¿verdad? La Contraloría es la que debe hacer auditoría, auditoría en el momento. Pero la Cámara de Cuentas, cuando llega a auditar una institución del Estado, llega a nuevas, como si fuera en 1960.